¿Qué tal mi gente? La que se ha liado en Twitter, en X, hablando sobre el posible fichaje de Nuria Marín. Como recordaréis, era presentadora de Socialite por ni que fuéramos. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho en redes sociales porque se ha liado, evidentemente, porque ella ha respondido a un comentario que le hicieron y ya luego ha tenido que aclararlo. Bueno, como sabéis, no son pocos los que han fichado al final. Socialite era de la fábrica de la tele, con lo cual al final era fácil terminar en recalando dentro del nuevo Sálvame. Por ejemplo, ahí tenéis Javier de Hoyo, que para mí, hombre, es cometer un pequeño error irte de Socialite a irte a ni que fuéramos. Irte de Socialite, hombre, que tiene 800.000 espectadores todos los sábados y domingos, a irte a un programa que no se sabe muy bien su futuro. Claro, era subdirector de aquel programa, ha hecho allí de todo, de periodista, de reportero, de presentador, de subdirector, ha hecho de todo y se ha ido para ser uno más dentro de ni que fuéramos con 200.000 espectadores de media o 230.000, ¿no? Bueno, me parece un pasito atrás, en mi opinión, a no ser que tengan muy bien amarrado, que crean que van a subir mucho, pero es lo que os digo, en Ten, 200.000 espectadores, cuando en Socialite, en Telecinco, parece que ya con esta nueva productora lo van a llevar y siguen bien, incluso se han aumentado los días. Y es que en Divinity están de lunes a viernes, me parece que Javier de Hoyo, por ejemplo, ahí cometió un error. Vamos a ver qué pasa con Nuria Marín porque se ha malinterpretado, como dice aquí, ¿no? En el subtitular se ha malinterpretado su posible fichaje por un simple tuit publicado por ella, ¿no? En su cuenta de aquí, que ha servido para que muchos de sus seguidores pensaran que la periodista catalana iba a fichar como colaboradora de ni que fuéramos. Tal ha sido el revuelo causado que ella misma se ha visto obligada a aclararlo, negando que se vaya a incorporar al programa del canal Kiki que actualmente se emite en Ten. A través de aquí, una usuaria le preguntaba a Nuria Marín cuando iba a ir a ni que fuéramos a la vuelta de las vacaciones sin falta. Amor eterno a las quick years. Escribía la que fuera presentadora de Sálvame. A modo de respuesta, las reacciones no se han hecho esperar y muchos fueron los que dieron por hecho que pasaría a colaborar con el programa vespertino presentado por María Patiño. ¿Qué buena noticia? Reclamaba un usuario muy feliz ante esta noticia, mientras que otro escribía ¿Cuánto me alegro? Se te echa de menos un tsunami de mensajes ante los que la comunicadora se ha visto obligada a intervenir para aclararlo. En ningún momento dije que me incorporaba al programa. Comenzó diciendo antes de proceder a explicar lo sucedido, ¿vale? Aquí tenéis cuando bajan y que fuéramos le preguntan a una usuaria y ella responde exactamente a la vuelta de las vacaciones sin falta. Amor eterno a los quick years. ¿Vale? Bueno, ella misma ha tenido que salir a desmentirlo. En una conversación por Twitter me preguntaron cuándo iría a Quickie y solo respondí que he pasado a las vacaciones sin falta, refiriéndome a una visita ocasional. Es decir, como simplemente un día que va a colaborar, ¿vale? Una visita, pero no como fichaje. ¿Vale? También es cierto que no somos tontos, que cada vez que alguien va de visita normalmente pues echa raíces. Véase Marta Riesco, que fue para hacer una especie de colaboración de un día gratuitamente, mira, al final se ha quedado quedando. Y sobre todo sabiendo de dónde viene ella, que viene de Sálvame y de Socialite, entendíamos que podía ser así. O sea, que no nos extrañaría nada que a medio plazo, pues bueno, pueda ser fichada, ¿no? Además aseguró que todo fue un malentendido y que alguien hizo la bola grande aquí. Las reacciones tampoco se hicieron esperar. Qué pena, ojalá te unieras a ellos. Sería la caña. Jo, pues molaría mucho que empezaras a trabajar allí. A mí me encanta. Yo creo que sí, que le venía muy bien Sálvame. Creo que si la dejan a ella su rollo, y creo que es una sustituta también bastante buena de María Patiño, siempre lo ha hecho así. Siempre ha sido la sustituta de María Patiño tanto en Sálvame como en Ni que Fuéramos. Y bueno, yo creo que sería un buen fichaje, ¿no? Insisto, televisivamente hablando. Eran solo algunos de los comentarios que recibió. Solo el tiempo dirá si finalmente la catalana acaba fichando por Ni que Fuéramos. Bueno, en un principio ya lo habéis mentido, aquí lo tenéis. Pero eso no significa que aparte de esa visita ocasional, luego surja oye, ya hemos terminado el programa, siéntate aquí, por fa, ¿no? Con los jefes. Y ahí, pues ya le presenten un contrato o un proyecto y que ella, pues bueno, diga que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver la audiencia aprovechando un poco la ocasión que no ha hablado en todo el fin de semana de cómo fue el viernes, ¿no? El día que jugó la selección española y vamos a ver exactamente qué sucedió, ¿no? El España-Alemania 67,9 destroza los audímetros en televisión española que alcanza su mejor día en dos décadas. La prórroga sube y roza el 72%, empujando a sus peores registros históricos también a pasapalabra 6,2 y reacciona en cadena 4,7. Ojito que, pese a la debacle, creo yo que reacciona en cadena dentro de lo que cabe no ha acabado tan mal, porque ha acabado muy igualado con pasapalabra, ¿eh? Ojito, qué curioso. Bueno, ha sido un día curioso para todos, para tardear y para todos, ¿eh? Para son soles, en fin, ahora lo vemos. Bueno, Televisión Española cerró un día histórico en la audiencia este 5 de julio con un estratosférico 34,5 de cuota de pantalla a lo largo del día del cómputo global. Eso está, 34,5 de bestialidad en el global del día, gracias al partido España-Alemania, bueno, la previa, el post y, bueno, y encima el encuentro del partido de Portugal y Francia. Bueno, dejó la competencia bajo mínimo con un 9,4 en el caso de Antena 3 y un 8,3 en el cómputo del día completo para Telecinco, ¿vale? Muy bajito. Se trata del mejor día para la cadena pública desde hace más de 20 años, concretamente desde el 24 de mayo de 2003. La Roja reventó los audímetros en un encuentro durísimo y muy sufrido contra Alemania, 67,9 y más de 8,2 millones de espectadores de las 6 a las 8 menos 5. Cifras que escalaron al 72% y los 9,2 millones durante la prórroga en la que estaba España consiguió resolver el empate y clasificarse para la semifinal del próximo martes. El minuto de oro se produjo a las 20,37 horas con hasta 10 millones de televidentes y un bestial 76,6. O sea, es flipante, pero bueno, esto son cosas, bueno, como siempre os digo, son cosas excepcionales, ¿no? Partidos de fútbol, sobre todo de alta competición, con todos el mejor resultado en cuota de pantalla de un partido de la selección española en Eurocopa desde la final de 2012 frente a Italia que firmó un 83,4 en Telecinco, ojito, ¿eh? Bueno, una traconda audiencia para la 1 de Televisión Española que se prolongó a la noche con el inmediatamente posterior partido que enfrentaba a nuestros vecinos, Francia y Portugal. Los 90 minutos, bueno, las audiencias de ellos también de los países vecinos fueron 45,6, 5,2 millones de espectadores y los penaltis que alcanzaron un poco más del 50% y 6 millones de seguidores. Bueno, audiencia absolutamente estratosférica, astronómica, que auparon a la 1 a registrar un 56,9 en la tarde y un 47,4 en Prime Time dejando a toda la competencia en el suelo. Bueno, en la tarde y ahora son soles y pasapalabras registraron un 4,4 y 6,2, fijaros, ¿eh? Y ahora son soles un 4,4 y pasapalabras un 6,2. En Antena 3, evidentemente yo esto nunca lo tendría en cuenta si fuera el regidor de Antena 3 ni de 3,5. Yo no puedo tener en cuenta esto, es un día ocasional, o sea, un partido, bueno, de hecho, en TEN ni siquiera se emitió ni que fuéramos, dijeron, no, no, es que para estar aquí trabajando ahora no venimos, tuvieron una buena idea, ¿no? Mientras que en TEN 5, tardear y reacción en cadena, oye, tardear un 5,2, eso sí, por encima, tardear un 5,2, ¿no? Y reacción en cadena, un 5,2 y un 4,7 entre el 5, un 5,2 y un... Y ahora son soles tuvo un 4,4, o sea, estuvo por delante tardear de... Y ahora son soles, estamos hablando de muy poca audiencia, la mitad de lo que suelen tener, y tiempo al tiempo en 4 anotó un casi inexistente 0,5 de cuota, es evidente, ¿no? Por la noche, situación parecida ante el Portugal-Francia, los informativos de Antena 335 tuvieron un 10 y un 6,9 respectivamente, y su oferta de prime time, un 8,3, en el caso del refrito de tu cara me suena, y un 8,4 en el access de viernes, la sexta y cuatro se situaron entre el 2 y el 4% de cuota pantalla en su franja, bueno, es lógico, ¿vale? Yo esto lo justifico todo con el partido, yo no lo tendría en cuenta, sí lo tendría en cuenta cuando no hay partido, claro, ahí sí se ve que son soles cada vez tiene menos audiencia, tardear también, así en la vida, ahí anda también con unas audiencias muy bajitas, y ten que yo creo que aunque esos 230.000 espectadores de media, claro que están haciendo pupitas, o sea, son solo hace tiempo que no llega al millón, tardear hace tiempo que no llega a los 900.000, quiero decir con esto, que yo sí me lo haría mirar, fuera de partidos oficiales de fútbol, de cosas excepcionales, sí me lo haría mirar, en el día de viernes, no me lo puedo hacer mirar porque son días excepcionales, ¿no? Dicho esto, Nuria Marín desmiente que vaya a fichar por ni que fuéramos, yo tengo mis dudas, creo que primero que visite en septiembre y luego ya hablamos, ¿vale? Ya luego a lo mejor le ofrecen el proyectito de colaborar, estando ahí de colaboradora, y si falla María Patiño, pues bueno, ya tenemos hoy una sustituta, hay que recordar que nadie presenta, si no está María Patiño, el que hace un poco de presentador, un día que no pudo estar María Patiño, fue Escaleto, y hombre, Escaleto, pues bueno, para presentar, pues sí que es verdad que ahí, pues no lo puede hacer igual, ¿no? No tiene las tablas de María Patiño. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias!